Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte. Soy Betty Villalba y en esta semana, ¡guau! me encanta, vamos a trabajar con el oráculo del Arcángel Miguel. Este es un oráculo fantásticamente poderoso porque las cartas que ya se están preparando aquí van a darte mensajes tremendamente poderosos. Y bueno, sin más ni más, iniciamos la primera semana de junio y ¿quién cree que nos acompaña? El príncipe de las huestes celestiales. Así es que vamos con todo para ti, querido Aries, y vamos con el primer mensaje. Vamos a preparar las cartas y mientras yo digo vamos a cocinar las cartas, ese es mi vocabulario. Voy a presentarme, soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y nada más y nada menos que creadora del programa Elka. Elka es para que tú, si tienes la pasión y el encanto de querer trabajar con las cartas angelicales, ya sea oráculo o tarot, definitivamente lo puedas hacer y convertirte en una experta lectora en cartas angelicales. Eso significa que si quieres llevar esto a una profesión, pues adelante. Y si no, si solo quieres para ti y quieres estar como más certera, más segura, también. Así es que debajo de este video te dejo el enlace para que tú puedas allí ir viendo de qué se trata Elka, experta lectora en cartas angelicales. Sin más ni más, arrancamos entonces contigo mi querido Aries y la primera carta es, wow, apóyate en Dios y en los ángeles. El arcángel Miguel viene a darte el mensaje de que es muy importante que en esta primera semana te apoyes en toda la energía divina de Dios y de los ángeles. La segunda carta es, pasa más tiempo al aire libre. El arcángel Miguel definitivamente quiere llevarte a un mundo de naturaleza, de conexión con ese espacio de la tierra, de la naturaleza, para que estés liberando y sanando a lo mejor muchos bloqueos o energías negativas que el arcángel Miguel te quiere liberar. Y la tercera carta es, enfócate en una salud perfecta y divina. A ver, mi querido Aries, es muy importante que sepas que lo que ahorita está pasando en ti seguramente tiene que ver con energías oscuras, energías negativas, energías discordantes, que el arcángel Miguel te está diciendo, es muy importante que te apoyes con los ángeles. Ahora pasa más tiempo en conexión con la madre tierra, con las plantas, los árboles, la naturaleza, para que también eso pueda ayudar a drenar toda esa energía que a lo mejor está allí estancada y que te enfoques en la salud y la guía divina, es decir, una perfecta salud. No dejes que la mente llegue en este momento a acaparar toda esa negatividad y todo lo contrario. Dale a los ángeles y a Dios toda esta situación para que el arcángel Miguel corte y libere absolutamente todo aquello que traes como a lo mejor una pequeña traba, a lo mejor un pequeño bloqueo y vamos a sacarlo, ¿qué te parece? ¿Sí? Bueno, coméntame, yo te leo siempre los comentarios. Soy Betty Villalba y nos vemos la próxima semana. Namasté.